Hola, te saluda Jesplay, y espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una película de 2017 llamada La Razón de Estar Contigo o A Dog's Purpose. Recuerda que si te gustan los resúmenes puedes apoyar al canal, dejando tu like, suscribiéndote y activando la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Al inicio de la película se nos plantea una pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Acaso estaremos vivos por alguna razón? Al parecer quien se pregunta esto es un cachorro recién nacido. Él menciona que al principio no tenía idea de dónde estaba, solo sabía quién era su madre y sus hermanos. Se preguntaba si divertirse era el único propósito de la vida. Sin embargo, un día terminó. Dos oficiales de la perrera logran atraparlo en una red, y después se lo llevan para posteriormente ser sacrificado. Él menciona que su vida fue relativamente corta, volviendo al mismo lugar donde comenzó, porque de repente, él volvió, y era un cachorro de nuevo. Sin embargo, esta vez estaba enjaulado. Tratando de buscar la leche de su mamá, se sorprende al recordar su vida anterior. El criador de perros se lo muestra a un cliente, y lo presenta como un retriever rojo. El cliente lo observa y lo carga un rato, pero parece ser que no está interesado, porque pregunta si tiene un perro más pequeño. Sin embargo, al volver a poner al cachorro en su lugar, no logra cerrar la jaula, y se las arregla para escapar. Una vez en el piso, escapa por un agujero en la valla, y corre hacia su libertad. Sin embargo, esta no le dura mucho, porque solo cruza la valla y el pasto para encontrarse con una caja de cartón que nubla su vista, llamando la atención de dos hombres que creen que pueden conseguir unos cuantos dólares vendiendo al cachorro. Los dos hombres estacionan su coche y van a un bar, dejando al pobre perrito sin agua y con las ventanas cerradas. Pronto, él empieza a deshidratarse, y piensa una sola pregunta en su mente. Una y otra vez, ¿dónde podrá conseguir un poco de agua? Pero, pronto un niño llamado Ethan se asoma a la ventana, y le dice a su madre sobre el cachorro. Ellos pueden notar su sufrimiento. Su mamá rompe la ventanilla del coche, y se llevan al perro a casa. Él se desmaya, y cuando despierta, ve a Ethan de nuevo. Ethan lo llama amigo, y le pregunta cómo está. El cachorro dice que nunca en su vida había visto a un amigo. Pronto, su mamá le comenta a Ethan que el cachorro se repondrá, porque parece muy avispado. Ethan le pregunta a su madre si puede quedarse. Pero antes de que conteste, el cachorro menciona que en ese instante decidió que iba a conservar a ese tal amigo. Ethan luego trata de convencer a su padre de adoptar al perro, pero él no parece estar contento con eso, ya que no cree que su hijo esté listo para tener una mascota. Su mamá le dice que ya ha acordado con Ethan que él cuidará del perro. Ella le dice a su esposo que su hijo necesita un amigo, pero su papá le pide que juegue con el perro afuera, para hablar con su mamá solas. Mientras, en la casa discute con su esposa sobre el perro, porque va a dejar un lío y él no quiere asumir ninguna responsabilidad adicional. Ethan le dice al cachorro que no se preocupe, porque si su papá no acepta que se quede, le encontrarán otra familia. Finalmente, el padre de Ethan sale, y dice que ahora tiene un perro. Ethan está muy feliz. Ellos decidieron llamar al perro Bailey. Su mamá lo lleva para que le hicieran su placa. Después, Ethan intenta enseñarle algunos trucos a su perro, pero Bailey no entiende mucho, solo se divierte. Lo que sí entiende es que su dueño se llama Ethan, y su nombre es... Mi nombre era Bailey, 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 Bailey. Bailey dice que sabía cuál era su lugar en la manada, así que pasa todo el tiempo en la casa jugando con todos los integrantes de la familia, e incluso aprende a vivir con el gato. Pero sobre todo, su amistad con Ethan se fortalece día con día. Pronto la familia hace un viaje a la casa de los abuelos. En camino hacia allá, Bailey disfruta del olor a cabra. Aunque la familia no está contenta con ese olor, en la granja los abuelos finalmente conocen a Bailey, y se enamoran de él. Bailey disfruta de su tiempo en la granja con los pollos. Ahí aprendió que tal vez el sentido de la vida era simplemente disfrutarla, y olvidarse de todo lo demás. ¡Qué agradable sujeto! También juega a la pelota. Durante la cena, el padre de Ethan se muestra molesto por un problema de su trabajo, y porque el mundo enfrenta una amenaza de una guerra nuclear. Ethan se siente incómodo y pide permiso para retirarse de la mesa con Bailey. Él encuentra una pelota desinflada y se la da a Ethan para que deje de estar triste. Juegan toda la tarde. Ethan le muestra a su padre un truco que le enseñó a Bailey. Lanza la pelota, y Bailey salta sobre su espalda para atraparla. Su papá lo felicita. Cuando comienza la escuela, regresan a casa. Cada mañana, una gran caja amarilla se lleva a Ethan lejos de Bailey, y luego mamá también sale de casa. Está solo, hambriento y aburrido, así que se divierte con el gato. Cuando Ethan llega a casa, se da cuenta del desorden que Bailey ha hecho, y se pone a limpiarlo. Pero su padre llega poco después. No mire chiquita, esto se va a poner feo. Él está furioso con Bailey, y le dice a Ethan que tiene que demostrarle al perro quien manda. Su supervisor vendrá próximamente, y espera conseguir el ascenso, así que pone a Ethan a limpiar. Cuando Ethan termina, su padre saca su colección de monedas, pero su esposa lo llama, y Ethan observa una de las monedas. Pero esta se cae, y el travieso Bailey se la come. En la cena, el jefe de su papá lo elogia por su trabajo como vendedor de campo, y dice que tiene mucho talento. El papá de Ethan le pregunta a su jefe si puede recibir un ascenso, pero su jefe dice que él hace su trabajo demasiado bien, así que no lo ascenderá. Después, el papá de Ethan decide ir por sus monedas para mostrárselas a su jefe, en especial la que se tragó Bailey. Ethan pide permiso para retirarse. En la cena, intenta que su perro haga lo suyo, y devuelva la moneda. Bailey está confundido y no sabe lo que quiere, pero afortunadamente a Bailey le dan ganas y saca la moneda. Cuando Ethan regresa, su padre ya está sosteniendo la caja. Para distraerlo, dice que hay una rata debajo de la mesa, y las cosas se ponen agitadas. Ethan corre y en medio del caos coloca la moneda en su lugar. Desafortunadamente, la esposa del jefe termina sobre la comida y rompe la mesa. ¡Qué buen servicio! Así que el papá de Ethan está enojado porque su ascenso ya no existirá jamás. Decide encerrar a Bailey en el garage. Ambos se ponen tristes, pero Bailey se las arregla para volver al cuarto de Ethan. El tiempo pasa, y Ethan ahora juega fútbol americano en la secundaria. Pronto, sus vacaciones de verano comienzan. Sin embargo, su papá parece pasar por un problema de alcoholismo, y también parece que está harto de la vida. Pobre papá. En las vacaciones, visitan un parque de diversiones. Bailey se da cuenta de que Ethan tiene un olor diferente cuando él mira a una chica disparando en un juego. Entonces, Bailey lo ayuda. Así logra conocer a Hannah, y consiguen divertirse en muchos juegos. Pronto, Hannah se vuelve parte de la manada. A veces, Ethan y Hannah luchaban, y se lamían entre sí. Bailey creía que estaban peleando por comida. Ellos hacen planes para el futuro, porque el verano se acaba. Quieren ir a la misma universidad, y así estar juntos todo el tiempo. Cuando Ethan llega a casa, se da cuenta de que sus padres están discutiendo. Al parecer, su padre se ha vuelto violento. Ethan defiende a su mamá, y le pide a su papá que se vaya, porque ya no puede quedarse en la casa. Bailey menciona que desde ese momento, Ethan se convirtió en el líder de la manada. Poco después, el gato de la familia murió, pero Bailey no lo entendía. Pensó que se escondía de él, así que decidió sacarlo de la tierra, espantando a la mamá de Ethan. Más tarde, Ethan logra anotar el punto final en otro partido, y luego le dice a su madre que ha recibido una beca completa para la universidad. Pronto, celebra con Hannah en una hamburguesería. Cuando su padre entra, al parecer está ebrio, y lo avergüenza. Uno de los chicos está celoso de Ethan, así que decide burlarse de lo que hizo su padre. Ethan no se lo toma nada bien. Eso no me lo esperaba. Más tarde, el chico llega a su casa, y tira fuegos pirotécnicos en el buzón, prendiendo fuego a la alfombra. Bailey lo muerde, y el chico huye, pero la casa pronto está en llamas. Él corre para despertar a Ethan, y Ethan despierta a su mamá. Atan sus sábanas para saltar por la ventana. Los vecinos los ayudan. Ethan saca a los dos, pero se queda sin sus sábanas, así que decide saltar. Cuando lo hace, su pierna es aplastada por un leño en llamas. Ethan es llevado al hospital. Bailey encuentra al culpable, y rápidamente confiesa sus fechorías a la policía. Por lo que había pasado, Ethan y su mamá fueron con los abuelos. Al parecer, Ethan había perdido su beca, porque se lastimó el pie. Bailey tenía mucho tiempo libre, porque Ethan estaba enojado. Él le hizo un nuevo amigo. Le encantaba su olor. Era como un caballo pequeño, o un perro gigante. Pronto, Hannah fue a visitarlos a la granja. Pero Ethan decide que lo mejor ahora es que ellos terminen, ya que ella tiene que ir a la universidad, y no debería cargar con el peso de lo que le pasó a Ethan. Ella le lanza una última vez la pelota a Bailey, y se va de ahí desconsolada. Pronto, Ethan se prepara para ir a su nueva escuela, agrícola, y así aprender a administrar la granja de los abuelos. Bailey no lo dejará ir fácil, pero entiende que su amigo se tiene que ir, y ahora buscará una razón para seguir en la granja. Él comentaba que el tiempo parecía ir más lento, y eso estaba bien porque ya no tenía ganas de correr. Estaba cansado todo el tiempo. La abuela se dio cuenta de que algo no andaba bien, así que llevaron a Bailey al veterinario. Ahí se enteraron que sus riñones estaban fallando. Él apenas estaba consciente. Por fortuna, tuvo el tiempo suficiente para despedirse de Ethan. El doctor dice que él solo sentirá un piquete en el cuello, y el dolor desaparecerá. De nuevo, todo vuelve a empezar. Solo que ahora es una hembra. Su nuevo dueño es Carlos Ruiz, un policía de Chicago. Y Bailey, que ahora se llama Ellie, era un perro policía. Sin embargo, a pesar de que hacían un buen trabajo, Carlos todavía parecía estar triste. Se sentía solo. Al parecer, alguien más vivió con él, pero ya no estaba ahí. Bailey podía percibir ligeramente su olor. Un día, una niña fue secuestrada por un hombre armado. Pronto, Ellie logra encontrar a la niña con su gran olfato. Está en la represa, pero el hombre decide botar a la niña al agua. Ellie salta para salvarla rescatándola, mientras Carlos corre tras el secuestrador. Carlos es emboscado, pero Ellie logra salvarle la vida. Lamentablemente, ella recibe un disparo. Carlos llora, mientras Ellie se desvanece lentamente. Carlos y Ellie sabían que lo habían hecho muy bien. Todo comienza de nuevo. En su próxima vida, su nombre es Tino. Su dueña Maya estaba triste también, así que siempre la animaba. Un día, un chico se acerca a ella y la invita a salir a su grupo de estudio. No importa cuánto insista, Maya lo rechaza. Tino menciona que comprendía tan bien a Maya que podía leer su mente. Así sabía cuando Maya quería papas fritas, pizza o helado. Maya se pregunta si su vida sería solo ella, y él, cuando va con la doctora, ella le pregunta que le está dando de comer a Tino, porque necesita hacer más ejercicio. No estoy gordo. Tengo mucho pelo y por eso me veo pachoncito. En esta vida, Tino es muy perezoso. No quiere perseguir la pelota, hasta que ve a Roxy en el parque. Ahí todo cambió. Su corazón palpitaba. Resulta que el dueño de Roxy es el tipo que invitó a salir a Maya antes, y empezaron a salir. A Tino le encantaba ver a Roxy donde quiera que fuera, incluso en la boda. Tiempo después, mientras miran la televisión, Tino se pregunta qué es ese sonido en el vientre de Maya. Pronto, ellos tienen su primer bebé. Ahora Tino ya no recibirá tanta atención, pero Roxy y él se tenían el uno al otro. Cuando los bebés crecieron, Tino tuvo que mantener a Roxy a salvo y jugar con los niños. Tino menciona que conforme envejecieron, la conexión con Roxy se hizo más fuerte, y nunca perdió la chispa. Un día Roxy fue al veterinario y jamás volvió. ¡Me duele! Todos fueron buenos con Tino, pero con el paso de los años echaba a Roxy de menos. Un día Maya se acerca a Tino, pero al parecer, él ya no quiere nada. Maya le pregunta en qué piensa, y él responde que piensa que ya está listo. Fue una de las mejores vidas. Así que, todo vuelve a comenzar otra vez. Aquí vamos de nuevo. El cachorro Waffles pronto encuentra un hogar con Wendy. El novio de Wendy es Victor. A él no le gusta la idea de tener un perro en lo absoluto, así que no deja entrar a la casa a Waffles. Él siempre está encadenado afuera, y conforme crecía, Wendy perdió interés en él. Nunca salieron juntos, y nunca jugaron. Poco después, Victor pone a Waffles en su camioneta, y se lo lleva lejos, asegurándole a Wendy que le buscará un dueño responsable. Pero él deja a Waffles a su suerte. En una noche fría, a pesar de estar perdido y solo, agradecía estar en libertad. Mientras camina cerca de un parque para perros, un perro corre hacia él, y por alguna razón, Waffles siente que conoce ese olor. Desde hace mucho tiempo, él sigue el olor, corre por el bosque, hasta que se encuentra en enormes campos de trigo, y una vez más, él piensa que ha estado ahí antes. Su nariz estaba llena de olores frescos y nuevos lejos de la ciudad, y también de olores que nunca se olvidan. Pronto, encontró al caballo perro, su amigo de la granja. Increíblemente, era el mismo caballo perro de hace mucho tiempo. Él se preguntaba si todavía Ethan estaría en la granja. Waffles logra verlo desde lejos, y salta sobre él, gritando su nombre en su interior. Así que Bailey por fin lo encontró. Ethan alimenta a Waffles, y le dice que no puede quedarse ahí, ya que tiene un hogar al que pertenece. Él lo manda a su casa, pero Waffles se queda enfrente de la puerta toda la noche. Ethan conduce, y lo lleva a un refugio. Sin embargo, Ethan se siente culpable, y regresa al día siguiente, por su nuevo amigo. Ethan lo baña y le manda a hacer un collar. Su nuevo nombre es Woody, pero Woody se da cuenta de que Ethan parece triste. Tal vez es porque duerme solo. Recuerda un olor que reconoció antes, y se le ocurrió una idea. Regresa al parque de perros. Ahí sigue a una mujer embarazada con su hijo y su perro. Al llegar, se da cuenta que la mamá de la chica es Hannah. Ella revisa su collar, y descubre que pertenece a Ethan. Hannah lleva a Woody de regreso a la granja. Ethan no cree lo que ve, y le da miedo abrir la puerta. Se esconde, pero Woody ladra lo suficiente como para hacer que salga. Ellos hablan de todo lo que ha pasado en sus vidas. Ethan nunca se casó, y el esposo de Hannah murió. Woody se pregunta si ellos se lameran las caras como en los viejos tiempos. Ethan se disculpa por lo que pasó, diciendo que no pasa un día en el que no se reproche lo que hizo. Ellos se lamen la cara, y deciden salir de nuevo. Algún tiempo después, deciden casarse. Ethan estaba muy feliz de su nueva familia. Después de la boda, Woody quiere que Ethan sepa que es él, el viejo Bailey. Así que entra en el granero, y saca la vieja pelota de fútbol plana con la que jugaban. Ethan juega con él un rato, y descubre que conoce el truco que practicaba con Bailey. Ahí Ethan lo sabe. Él es Bailey, su jefazo. Bailey menciona lo que aprendió en todas sus vidas. Hay que divertirse, obviamente. Pero cuando sea posible, hay que buscar a alguien que necesite ser salvado, y salvarlo. Hay que lamer a los seres queridos, no poner una cara triste al pasado, ni lamentarse por lo que pudo ser. Solo hay que disfrutar el presente, y esa es la razón de estar contigo. Y así, llegamos al final de esta conmovedora película. Espero te haya gustado el resumen. Si fue así, recuerda que puedes apoyar al canal dejando tu like, suscribiéndote, y activando la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessplay, y... Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Chau.